¡Hey! ¿Qué tal mexicanos por España? Ya estamos acá de nuevo para prepararte esta dinámica de ejercicio sobre metas de la felicidad. Soy Anabelle Merzola y esto es Practiquemos la Psicología Positiva. La inestabilidad económica. Hay tensiones laborales, hay problemas familiares o emocionales. Todo esto hace que como trabajadores o colaboradores de una organización, cada vez se experimentan mayores niveles de estrés y perdamos nuestra inteligencia emocional. En mi país, México, al menos 58% de los mexicanos admite haber padecido un problema de salud a causa de estrés en un 58%. Pues bien, estas personas llegan a experimentar en al menos una vez un estado crítico. Y esto es grave, ya que una crisis de estrés puede dejar incluso consecuencias permanentes. Por ello, es que la sociedad tiene nuevas necesidades y de eso trata mi aporte el día de hoy. Hoy necesitamos más que nunca aprender a lidiar y equilibrar nuestras emociones. Necesitamos aprender a provocar espacios de bienestar y de felicidad. Y quiero compartir una dinámica que es el paso inicial para muchas otras más. Esta dinámica es sobre las metas de felicidad. Estoy muy segura que tú tienes metas de desarrollo, de educación, en tu negocio personal o en tu trabajo. Pero hoy te pido que hagas o igualmente apliques esta dinámica en tus servicios profesionales, porque haremos más visibles para nosotros y los demás esas experiencias y acciones que nos hacen sentir feliz. Y es sumamente importante que para que la rutina no nos desenfoque, pues un ejercicio como este puede hacernos ver o al menos recordar lo que consideramos importante para nuestra felicidad. Materiales, pues en esta vez no hay materiales requisitos. ¿De verdad deseamos ser más felices? Pues siempre será bueno tener en nuestras metas que sean claras sobre este tema. La dinámica consiste en que identifiques al menos una meta en al menos 5 de las siguientes áreas que las personas reportan relacionadas con la felicidad. Algunas serán más significativas para ti que otras. Ejercicio. Vamos a tomar cuidado de tu cuerpo. Apreciación. Notar y valorar el mundo a tu alrededor. Relaciones. Conectar con otras personas. Probar. Continuar aprendiendo cosas nuevas. Dirección. Tener metas para ir hacia resiliencia. Encontrar formas para recuperarse. Emoción. Adueñarse de un enfoque positivo. Aceptar. Aceptarte como tú eres. Dar. Hacer cosas por otros. Significado. Ser parte de algo más grande que tú. Y el segundo y último paso es que tú conviertas estas metas en acciones más pequeñas. Aquí tienes algunos ejemplos tomados de Action for Happiness. Relacionarse. Por ejemplo, ir al cine una vez al mes con mi mejor amigo. Apreciación. Gastar 10 minutos al día para notar lo bello alrededor y cómo mi cuerpo se siente. Probar. Aprender el funcionamiento de algún aparato mecánico como el motor de tu carro o algo más sencillo. Por favor, si tu reacción al escuchar esto es, no tengo tiempo para eso, cuidado porque te podrías estar negando a la felicidad. Recuerda sobre la importancia de ayudarle a nuestra mente a mantener el enfoque en nuestras metas para que las distracciones no nos desenfoquen durante el año, lo que consideramos valioso para nuestra vida. Si tú deseas más capacitación de inteligencia emocional, ve a la cuenta de Instagram, arroba anabelmx. Ahí te espero con todos los lineamientos para que descubras que cada emoción nos predispone de un modo diferente hacia la acción. Ah, y no te olvides de compartirlo con quien tú creas que puede ayudarle o interesarle. Toño, regreso contigo. Abracitos conscientes a todos. Nos escuchamos pronto. Abracitosудиoos Gracias.